Hola que tal amigos, bienvenidos a un pequeño video mini Espero les guste, pueden seguirme en mis redes sociales En twitter, me pueden seguir en facebook Me pueden seguir en twitter si quieren Por dios alguien hableme en twitter Solo necesito que me hable alguien Y sin mas preambulos aqui les dejo el video, ojala les guste Hola que tal les amas, bienvenido a un nuevo video tutorial Como descargar musica de youtube a tu celular Estamos en nuestro celular, le damos menú Obviamente tienes que meterte a youtube Y obviamente tienes que buscar una cancion Si no sabes es en esta lupa de aca arriba Le damos click en esa lupa Y buscamos la cancion Entonces yo escogí esta de dragon ball Mas o menos desde aqui Despues tienes que copiar el link Como se copia en esta flecha de aca arriba Le damos click, eso, click Y buscamos esta opcion que esta aqui Que es copiar vinculo Le damos click en copiar vinculo Y el vinculo esta copiado Ahora tenemos que ir a la pagina de descarga No regresamos al principio del menú Al principio del celular Cuando ya estemos en el principio del celular Nos vamos a esta pestaña que dice aqui Oh si, claro Nos vamos a internet Le damos click en internet Y buscamos por google Yo busco por cualquier buscador Pero yo busco es la pagina La pagina que vamos a buscar es Clip Convert Clip Convert Aquí abajo se las dejar escritas Clip Convert Le damos click en Clip Convert Le damos a la primera pestaña No te vayas a meter a otra parte Porque puedes descargar virus A la primera pestaña que esta en tu ordenador Y estamos en la pagina de Clip Convert Bienvenido a Clip Convert Subconvertidor Youtube MM3 MP4 Lo que se te de la regalada gana Estamos aqui Aqui le das click presionado Presionado para que te salga esta opcion De pegar Que vamos a pegar El link que copiaste anteriormente De tu cancion Despues de eso Le damos continuar Clic aqui en continuar Y esperamos un momento Les recomiendo que Dejen en detectar multimedial La primera opcion que les da No toquen eso Miramos que la cancion Si sea Cancion Dragon Ball Bueno MP4 Y aqui hay una opcion Muy interesante Que no solo puedes descargar musica Sino tambien puedes descargar videos Asi que puedes descargar Lo que se te de la regalada gana De este video Puedes piratear Vender lo que quieras Le damos aqui en MP3 Porque yo voy a descargar el audio Y seguimos Aqui hay una opcion Muy interesante Inicio del video Final del video Inicio del video Desde donde quieres iniciar La descarga Puedes obviar algunos segundos Del inicio del video Porque a veces salen propagandas O a veces Empiezan a hablar en conciertos En vivo Y tenemos la opcion Tambien al final del video A ver donde lo terminamos Si quieres solo el principio Le das aqui click Le das click Y puedes poner tu Tu numero A ver Maldito Maldito Llama maldito Entonces puedes colocar Como te dije Aqui yo voy a iniciar Al segundo 3 Y voy a terminar Al segundo 15 Solo para que miren No necesito Entonces le damos aqui Comenzar Y empezar a cargar Le damos en comenzar Y asi de rapido Se horneo este pan Tienes que en el nombre De archivo Verificar otra vez Cancion De Dragon Ball Igual la cancion Que estes descargando Y ahi esta el tamaño Del archivo Mas o menos cuanto pesa Entonces le damos aqui En descargar Y asi automaticamente Se descargo Asi de rapido Asi como cuando estas Con tu novia Si eres hombre Polvo de gallo Asi de rapido Se descargo Este video Y lo verificamos aqui Que este bien descargado Y ahi esta la cancion Y asi es de sencillo Para que les enseñe a tus amigos Para que compartas este video Si quieres convertir otro video Acá hay la opcion Convertir otro video Y vuelves a la pagina de inicio Todo esto no lo hago gratis Suscribete a mi canal Por dios Si te ahorre tanto tiempo Si me esforce tanto Por hacer este video Por favor suscribete Comenta Comparte Haz algo Por dios Haz algo Y nos vemos en el proximo Chao Espero que les haya servido De ayuda Como me ha servido a mi Intentaré subir mas videos Esperen el video vlog De la semana Este es un mini video Que no tiene nada que ver Esto es random Muchas gracias De aqui les dejo agradecimientos Algunos saludos De esta semana Espero les vaya bien Y como digo Al final de mis videos Gracias Y vuelvan prontos por aca Los estaré esperando Bye bye Solo así yo soy feliz Déjenme vivir mi vida así